Ya sé qué Bienvenidos a su sábado siguiente Ah no, por favor Llorar, que sabes Perdón, perdón No, perdón, perdón Dos, tres, tres ¿No sabes mi amor? Suéltate bien No debes llorar, ya sabes por qué Tantas yo llego a la ciudad Todo la ciudad Todo la vez Y sigue lo paso Te sonriste Tantas yo llego a la ciudad Yo sé Tantas yo llego a la ciudad Yo sé Tantas yo llego Tantas yo llego Tantas yo llego Tantas yo llego a la ciudad Tantas yo llego Oh, I don't wanna love Tantas yo llego 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 All I want was that I need you All I want was that I need you Is you All I need you